Soy la mala por negarme a pagar la comida de mi novio en su cumpleaños y por prohibirlo en un restaurante. Conciso 23. Yo, mujer de 18 años, he estado saliendo con mi novio, John, de 20 años, por poco menos de un año. Tenemos una relación bastante libre de tóxicos, pero hay bastante tensión cuando se trata de que yo sea vegetariana. He sido vegetariana desde los 11 y tengo una moral muy estricta al respecto. Lo único con lo que John tiene un problema es que me niego a gastar mi dinero en carne. Desde que comencé a hacer mi propio dinero, me juré a mí misma que nunca gastaría un centavo en carne. En nuestras citas, generalmente dividimos la cuenta y, a veces, él paga todo. Le dije que, si ordenaba algo sin carne, felizmente pagaría por los dos, pero nunca lo hace. Cuando él paga mi comida, es cuando he gastado dinero en la actividad. Normalmente conciertos y festivales. Esa soy yo pagando más de 120 euros en entradas y él gastando tal vez 50 euros en comida. Su cumpleaños fue hace unos días y salimos a cenar a su elegante restaurante favorito. Obtuvo el bistec más caro que tenían junto con una ensalada y una botella de vino. Cuando terminamos nuestra comida, le pedí al mesero que dividiera la cuenta y John me miró sorprendido. Me preguntó si estaba bromeando y le dije que no. Luego me dijo que pensaba que yo iba a pagar, porque era su cumpleaños y no tenía presupuesto para la comida. Le pregunté por qué pensaba que pagaría, ya que he sido muy clara acerca de mi regla, pero no pudo darme otra razón que no fuera su cumpleaños. Le dije que pagaría el vino y la ensalada, pero él tendría que pagar el bistec. Estaba furioso conmigo y se fue corriendo al baño. Pagué mi comida, el vino, la ensalada y esperé a que regresara. No lo hizo después de esperar 20 minutos. Me fui. Lo encontré sentado en un banco cerca de donde estacionamos el auto. Le pregunté por qué se fue y le recordé que tenía que pagar. Pareció sorprendido cuando dije eso y me preguntó si no había pagado. Le dije que había pagado todo menos la carne y perdió la cabeza. Empezó a gritarme, a decirme que era egoísta, que necesitaba crecer. Mantuve la calma y le dije que tenía que volver y pagar. Se burló y se alejó. Terminé manejando a casa sin él. Ahora dice que es mi culpa que no pueda mostrar su rostro en su restaurante favorito desde que cenó y abandonó. Es un restaurante bastante pequeño, por lo que sería 100% reconocido y expulsado. Entonces, soy yo la mala. Editar. Para las personas que comentan que no lo traté en su cumpleaños, sí, lo hice. Incluso me sumergí en mis ahorros para su regalo. Edición 2. No lo saqué a cenar. Él fue quien lo sugirió. Edición 3. Tiene su propio dinero. Es perfectamente capaz de comprarlo él mismo. No le dije que compraría su cena. No lo estoy obligando a hacer nada. Simplemente no gastaré mi dinero en carne. Fue su idea ir al restaurante. Claro que le compré un regalo. No es solo una zona de confort, es mi moral. No estoy tratando de hacerlo sentir culpable. No me importa si quiere comer carne. Me importa cuando mi dinero está de por medio. Lo siento, pero no gastar mi dinero en algo con lo que no estoy de acuerdo es forzar mi moral. No me importa si la gente come carne. Simplemente me niego a participar. Hay más cosas para comprar que comida cuando estás en una relación. Gasto más dinero en el que él en mí. No es manipulador. No me importa lo que hagan los demás, pero mi moral es importante para mí. Esta es la primera vez que hace algo así. Normalmente es tan dulce. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas.